El Polacan Pues sinceramente señores Siendo totalmente honesto, no me gusta Andarme con tonterías, no me gusta mentir Y menos aquí en Youtube Y tal Polacan, un artista que no conocía De hecho no conozco Sé que es de Puerto Rico Y no es que lo sepa por... Es porque he estado buscando información Un poco de información y tal, porque me gusta a veces Cuando descubras un artista nuevo Pues ni que sea saber De donde es Me he entrado aquí Porque yo, no creáis que Estoy reaccionando a esto Porque alguien me lo ha pedido O porque tal, no, no, estaba yo en Youtube Me han salido los recomendados Polacan Hace 16 horas, 18 horas o algo así Feliz cumpleaños He visto que tenía una locura De visitas y digo, hostia, pues vamos a reaccionar Vamos a ver que coño es esto Me he metido en su canal Y algo, por lo que me hace Reaccionar a esto Es por Coño, las visitas que tiene este tema En tan poco tiempo Porque el Polacan, por lo que veo No es de sacar Mucho tema Si es verdad que tiene aquí varios álbums Se ha sacado álbum tras álbum Pero el último tema que tiene así con videoclip Es hace más de un año Un millón De visitas, ¿sabes? O sea, un tema Con 15 horas Más de 350.000 visitas Pues no sé No sé a qué viene esto, la verdad Así que por eso mismo Estoy aquí Ahora sí que sí, muchachos Vamos a reaccionar al Polacan Feliz cumpleaños MMB Ah, vale Ahora entiendo Ahora entiendo Que es una tiraera Acabo de ver Acabo de ver aquí los hashtags, gente Feliz cumpleaños Polacan Tiraera Tiraera hacia quién? Me gustaría saber hacia quién es Antes de De tal La verdad que me gustaría bastante Y antes en Google He puesto el Polacan Y me salía información justo de De feliz cumpleaños El Polacan Feliz cumpleaños Me gustaría saber de quién Para hacia quién es la tiraera La verdad Tiraera Para No No me sale, loco Me gustaría saber para quién es La verdad Tiraera para Tempo Tiraera para Tempo Vale, vale, vale Me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Pues ahora sí que sí, muchachos Ya se puede empezar La reacción Una cosa Tempo la ha tirado a Polacan También me gustaría saberlo A ver Tempo Polacan Hostia, que mal escrito, loco La Can No veo nada, la verdad No sé No, ni idea Ni idea De todas formas Informarme un poco en los comentarios Lo agradecería mucho Chor, tú no puedes empezar una tiraera diciendo Perdóname señor Por lo que estoy a punto de hacer O sea O sea 11 años y 9 meses Boquetrapo Que te hicieron mamarte en la Federal Por Lambevich Y no por Capo Dile a tus fanáticos la verdad No Mejor la destapo Les voy a contar como lloraba en la celda Cuando te ponían a pasar el mapa Y no es una invención En la cárcel Todo el mundo tuvo la visión Como ese supuesto bofetón Para el que sabemos No tiene corazón Fue otra alucinación Porque le dijiste a Molu Que eras esquizofrénico Dios, acabo de descubrir algo que locura Lo que acabo de descubrir Una cosa que os voy a decir Lo que está contando aquí el polagán Es porque él estuvo en la cárcel Al mismo tiempo que Tempo Porque tenía o tiene contactos de la cárcel Con gente que estuvo en la época que Tempo Estuvo en la cárcel O por qué ¿Sabes por qué dice Por qué cuenta tanta cosa que Que parece que lo ha visto él? ¿Me entiendes? Que habla de un bofetón Habla de llanto ¿Sabes? Hostia Nombra mucha gente Polagán va sin freno Sin miedo Bloqueado Bloqueado Es que quien hace una tiraera Haciendo drill Es que es una locura este hombre ¿Sabes? Dios, Dios, Dios Me está yendo la cabeza Y tú de sus belgas Arreguindao Te veo frustrao Nadie te quiere Viejo pendejo Y mi fin no tiene que grabar Obligao Deje su complejo Busco un espejo Y mira el reflejo Que por tirarle No está muy lejos De un abusador Como Juan Malope Y una decepción Como Felipe Y ahí te la dejo Eres mal ejemplo Como un tecato Te ha muerto hace rato Jodió por la gato Ver dándome el plato Como un perro flaco Chamaco Qué fácil Te opaco Sin sacar música Del bucha La saco Me destaco Escúchame Ese primer drill Que hace este hombre Porque hostia Qué locura Parece que lleva Haciendo drill Toda su vida Dios Ah, será porque Tempo El último tema Que he sacado Fue de justo de drill O sea, puede ser Que es este Es que yo no he escuchado Haciendo cabrón Puede que Haciendo cabrón Se ha tirado Al polaco Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Que este sea La primera El primer Biff El polaco Le haya contestado Con esto También con un drill Puede ser Puede ser Es que no he escuchado La de Haciendo Cabrón Si queréis Ponerme en los comentarios Y la reacciono Si veo que tiene mucho apoyo Esta reacción Y tal La puedo reaccionar Sin ningún problema Para estar al día Sobre esta tiraera Ojo que va a cambiar el beat Y que Sejón Hazme el favor Y cambie también la de beat Oh ¡Viene Corillo, Corillo! ¡Tenimos otro episodio más Del lloriqueo! Yo soy el Polu Vengo con un invitado especial Un invitado que ya tú sabes Que es de la familia Porque no sale El programa Se hora atrás Se hora Gracias Para el cheque Dímelo Tempu Que es el loque Caballito Hacho Polu Yo te soy sincero Tan franco Como sincero Polu En verdad Yo peli con Koku Yo peli con Koku Y yo lo acepto Pero el Pola No me la da El Pola no me la da Me parece a la tiraera Que tuvo Tempo Con Koku Y verla Ahí lo entrevistan Y él dice No Que Baby Rata Que te do Bueno Tempo Tengo que hablarte De un tema Que yo sé Que te tiene Con las nalgas Haciendo gárgaras Porque se trata Del Polaco Que sumó un video Diciendo Que usted Es un mamabicho Tempo mamabicho Tú crees Que se me ha olvidado Que saliste De precio mexicano Dejaste arrollado Te fuiste por tu lado Porque siempre Has sido un virao Si Koku no te lo menciona Nunca lo hubiera Has buscado Chantea Que la cosa Se puso fea O pichea Pero en tu caso Te ayudaron Los del DEA En un caserío De San Juan Cerro Morea Que al títeres Que tú llames La navidad Le se quema Me dije Puta En esto yo me luzco Soy polaco La leyenda Hola me introduzco Me comparen Con alguien Que hace Tres mil mensuales En regalía Y de esos tres Dos mil Gasta en molusco Sé más sensato Ya tú Pazueles En regal Leyenda Hola me introduzco Me comparen con alguien Que hace tres mil mensuales En regalía Y de esos tres Dos mil Gasta en molusco Se refiere a que De tres mil Dólares Supongo que está hablando Que hace mensuales En regalía Que no sé exactamente Que es Dos mil Los invierte En que molusco Le haga entrevistas O bueno Lo que es contenido Promoción Se más sensato Y a tu propia gente Dale un buen trato Que hace rato Quieren venderme De ti un cabrón Retrato En el estudio Con gueto Y con gata Hueliendo perico Y clavándote un pato Chamaco Ten cuidado Con el sida Tate quieto No juegues así Con tu vida Brother Recordar que ha empezado Con un drill Te ha metido hasta Electrónica en medio Porque ha habido por ahí A ver Estamos en el 330 Mirar esta parte Por aquí A ver No es que haya Metido chanteo En esa parte Pero bueno Está ahí El dubstep La electrónica ¿No? Drill Electrónica Creo que esto es Boom up ¿No? Si bueno Rap No No es bien Boom up Yo creo Pero bueno Rap Y después te mete Un reggaetón Es que está enfermo Está hueliendo perico Y clavándote un pato Chamaco Ten cuidado Con el sida Tate quieto No juegues así Con tu vida Porque en esta guerra No creo que sobrevivas Aunque el Lito En secreto La tiraera Te escriba ¿Quién dijo? Aunque el Lito En secreto La tiraera Te escriba ¿La tiraera de tempo Hacia polaco La escribió Lito Kirino? Dios No juegues así Con tu vida Porque en esta guerra No creo que sobrevivas Aunque el Lito En secreto La tiraera de Crivas ¿Quién dijo miedo? Chorro de marioneta El diablo sabe por viejo Tirarse la mano meta Él me tira en dos barras Porque ya no le queda letra Me pidieron que lo barra Le vacié la peineta completa No, no va pa' el carajo Bola Que se cae este huele bicho Chico, déjame quieto Yo sé lo que hago, cabrón Odio bobo Usted no aguanta dos puños a mano Pela carajo Estaba hablando una bofeta Odio payaso Tu carrera es un fracas Y yo sigo más duro Que el cángel Dando un micrófono Y más nada Jogo Tu carrera es un fracaso Qué carajo Estaba hablando una bofeta Odio payaso Tu carrera es un fracaso Y yo sigo más duro Que el cángel Dando un micrófono Y más nada No le digan más nada El coscuyuelo y Residente Lo tenían hecho mierda El tiempo que conocíamos Se murió en una celda Y ahora me toca guerrar Con un cabrón cero a la izquierda Hostia loco Qué acribillación Hostia loco A ver No puedo decir que lo ha destrozado O algo, ¿sabes? Porque tampoco he escuchado la de Tempo Sería un poco Me gusta ser súper imparcial Me gusta un artista más o otro De cara a lo que es Vosotros Me gusta ser totalmente imparcial Si es cierto Que si hubiese escuchado Ya la de Tempo Y me hubiese gustado más La del polaco Por ejemplo No tengo ningún problema En decir Oye Se acabó el juego Gana el polaco ¿Me entiendes? Pero Como no he escuchado la de Tempo Pues oye Súper imparcial voy a ser Si queréis la reacción A la de Tempo A tu cabrón Yo la hago No tengo ningún problema Ningún problema Perdón Y ya en ese vídeo diría Oye pues Me gustó más la del polaco Oye Mala mía Por no escuchar la de Tempo Porque me cago en su puta madre ¿Sabes lo que te digo? Daros like A hacer el vídeo Señores Suscribiros Como tiraera Me ha parecido increíble O sea Mirad que he escuchado Muchas tiraeras Pero Para estar en 2021 ¿Sabes? Que bueno Yo soy de los que Opina que las tiraeras De antes Pues eran otro nivel La verdad Pero Hostia Muy buena tiraera Señores Muy buena tiraera Darle like a suscribiros A la campana Seguidme en Instagram Arroba Duquín Nos vemos en la próxima Peace